Semi desnuda y con algunas agujas en la espalda, así celebró la mexicana Salma Hayek el haber llegado a los 12 millones de usuarios en la red social Instagram. ¿Quiere conocer de esto y de otras noticias de los famosos? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Laura Bozzo publicó una fotografía con amigos y familiares de José José y muchos aseguran que el espíritu del príncipe de la canción se apareció en dicha imagen. En la imagen tomada en los estudios de hoy se observa un halo inexplicable que los usuarios rápidamente interpretaron así. La energía se siente de José José, él se encuentra ahí en esa foto. Esa luz que irradia en esta foto, wow. Laura Bozzo aseguró que preguntó a técnicos en la materia y no le supieron explicar por qué hacía ese extraño efecto de luz en la foto. La nueva biografía de Elton John está dando bastante de qué hablar y es que menciona a Michael Jackson diciendo que era una persona con problemas mentales. Elton John habla sobre su relación amistosa con el fallecido cantante Michael Jackson y cómo fue poco a poco, según él, perdiéndose en un mundo irreal. Elton dijo, Dios sabe lo que estaba pasando en su cabeza y Dios sabe qué medicamentos estaba tomando, pero cada vez que lo he visto en los últimos años me ponía a pensar en el pobre hombre que había perdido totalmente sus tornillos. Más adelante en el libro Elton aseguró, estaba realmente con problemas mentales, era una persona inquietante. Y como le comenté al inicio, Salma Hayek se quitó la ropa y se puso algunas agujas en la espalda para celebrar que llegó a los 12 millones de fans en Instagram. Gracias a todos ustedes por su cariño y apoyo. ¡Bravo! Ya llegamos a los 12 millones. Una aguja de salud y bienestar representando cada uno de los millones. Escribió en la red social Salma Hayek para acompañar su fotografía en la que apareció sin ropa en la parte superior de su cuerpo y recostada boca abajo. Parece que Salma está teniendo una gran popularidad en la red social Instagram, pues apenas en el mes de mayo pasado llegó a los 10 millones de seguidores en la red social. Así que en menos de medio año aumentó en 2 millones su comunidad y sabemos que lo va a seguir haciendo. A pesar del tiempo, Salma Hayek sigue siendo una de las mujeres más sexys del mundo del espectáculo. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.